Ay, sweetie Patamos nunca a hablarnos de amor Le damos a alejarnos mejor Me llama cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Así que tú te vengas, tú estás deseando Oye, sí, yo le doy mi lalipop, pop, pop Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se mueve, ella va a adicionar Patuna y una pistola que se blop, blop, blop Oye, sí, yo le doy mi lalipop Pa' que ella le doy chupa, pop, pop Se mueve, ella va a adicionar Patuna y una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, biche Le doy tantos bichos que están en biche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Le doy tantos bichos, mierda, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera es pelotro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito, lo están bichando Sí, yo le doy mi lalipop, bop, bop, bop Ay, de loco se chupa, bop, bop, bop Se moja y yo abajo y suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Que ella decía leí mi lalipop Pa' que ella le dé chupa, bop, bop Se moja y yo abajo le suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, biche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, biche Leí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polpillo como siete leches La Dominica llegó con el puertorricán Las envidiosas to'a mordidas la critican Y ella no tira puy y como quiera to'a se pican Quieren aplicarle pero no la aplique Le doy bomba al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que el operé, el hijo de puta se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo se vuelvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi virtud y el personal Ángel En Dominica, en República On me body Viña colara en my hand En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tígueres la gran manzana Pa' los puricos los dominquetos somos pana Te muevo en la bucana con la mamá Juana Come on Everybody go to the discotec Tiro Stop Start Start Rato, tato, tato